Nos encontramos en la plaza de armas de la ciudad de Juliaca, donde el día de hoy los familiares de las víctimas del 9 de enero han llegado a la plaza de armas como movilización de protesta exigiendo justicia. Y vamos a dar un minuto de silencio en honor a las 18 víctimas de Juliaca. La plaza de Juliaca La plaza de Juliaca La sangre derramada jamás será olvidada 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 as živoicia ¡Judicia! ¡Judicia! Por este gobierno corrupto, por este gobierno genocida, estamos presentes con todos los heridos que aún siguen convalescientes, muchos de ellos con perdigones y algunos con balas en el cuerpo aún, sin poder recuperar su salud, sin trabajar. A casi cinco meses de lo ocurrido aún no encontramos justicia. Es por eso que nosotros nos ponemos en pie de lucha el día de hoy, también para exigirle a Dina Boluarte que dé un paso al costado. ¿Cuántos muertos más quiere para que renuncie, que le haga un favor a nuestro país, que dé un paso al costado? Acompañado de este Congreso que lo único que hace es sacar leyes a su medida, leyes con sus nombres propios, hechos por ellos y para ellos. ¿Hasta cuándo? Solamente nosotros salimos a alzar nuestra voz, nosotros no salimos como ellos dicen, no somos vándalos, no somos terroristas, nosotros somos autoconvocados y nosotros salimos como víctimas de esta represión, salimos a exigir justicia. Lo único que pedimos es justicia, justicia y justicia. Y decirle también a la señora Dina Boluarte que la paz no hay, que la región de Puno no ha encontrado paz, como ella dice, ¿no? Que ya todo está calmado, que ya encontramos la paz y hemos conseguido la paz. Señora Dina Boluarte, nosotros vamos a encontrar la paz cuando encontremos justicia para nuestros mártires, cuando encontremos justicia para nuestros heridos. Ahí vamos a encontrar la paz. Mientras tanto vamos a seguir en pie de lucha. No vamos a esperar 40 años como el caso de lo que fueron los barrios altos, la Cantuta, no vamos a esperar más de 40 años. No vamos a esperar más de 20 años como el asesinato que ha ocurrido en la región de Puno al estudiante Eli Quilca. No vamos a esperar 35 años como el asesinato del periodista Hugo Bustillo. No vamos a esperar ese tiempo. Gracias a Dios la justicia ha llegado. Por eso es que ahora tenemos en la cárcel al que fue este, ¿no? Al Urresti, ¿no? Entonces, la justicia tarda, pero llega. Entonces, a eso le decimos a la señora Dina Boluarte, que no vamos a dejar, no vamos a permitir que pase tanto tiempo. Ahora estamos aquí en esta plaza pidiendo justicia y no vamos a dejar que estas muertes, que estos heridos queden en vano. Vamos a continuar con nuestro pie de lucha. Ahora nos vamos para la tercera toma de Lima. Nosotros vamos a ir con nuestras voces. La sangre de Ramada jamás será olvidada. La sangre de Ramada jamás será olvidada. La sangre de Ramada jamás será olvidada. Nosotros no tenemos armas. Nosotros no vamos a ir como ella se está consiguiendo sus policías, se está traiendo del extranjero. Nosotros no vamos a hacer eso. Lo único que nosotros tenemos es que vamos a caminar de la mano de Dios y con nuestras voces. Nosotros no vamos a ir. A nosotros no nos está financiando nadie. Nosotros somos autoconvocados. Y vamos a ir por una causa justa. ¿Por qué? Porque este gobierno lo único que ha hecho es atropellarnos. Ha venido a la ciudad de Juliaca a matarnos. El 9 de enero lo que nosotros hemos vivido acá en la ciudad de Juliaca ha sido una masacre. No lo decimos nosotros. Lo dicen los videos. Ya no estamos en los años 80 donde no existían videos, donde no existían las leyes, donde la gente no sabía nada. Ellos con el terrorismo, con el terruqueo, así nos han callado. Pero ahora ya no más. Y no vamos a permitir que sigan maltratándonos, que a Puno nos digan que Puno no es el Perú. Y le decimos desde acá, nosotros somos más. El departamento de Puno vamos a ir a una, por una causa justa, vamos a ir a luchar, a defender nuestros derechos. Y también para pedir justicia por nuestros mártires del 9 de enero. Por todo eso, compañeros, yo quiero que me acompañen con pedir justicia. ¿Qué pedimos? Justicia. ¿Qué pedimos? Justicia. ¿Qué pedimos? Justicia. Pedimos justicia para nuestros hijos, para nuestras parejas, para nuestros familiares del 9 de enero, así como de los heridos, el día de hoy, ingresaron en una movilización de protesta en el marco de este paro seco en contra del gobierno de Dina Boluarte, exigiendo básicamente la renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso y el adelanto de ilusión. Vamos a escuchar a uno de los familiares del afectivo. No contento con eso, el 9 de febrero, cuando cumplíamos un mes, también ha ocurrido una segunda masacre, en el cual hemos tenido gran cantidad de heridos también. Entonces, también quisiera compartir con el pueblo de Juliaca y con toda la región Puno, decirles que las carpetas fiscales, donde se están llevando las investigaciones, se lo han llevado a Lima. Bueno, de esta manera... Eso es lo que pedimos, compañeros, que las carpetas fiscales retornen a la ciudad de Juliaca. Las carpetas fiscales de lo que es Matustán y de lo que ha pasado en Islades, se lo han llevado a Lima. La carpeta 23-23 del 2023 también es en la ciudad de Juliaca. ¿Para qué se lo han llevado? Para que ellos puedan investigar desde la comodidad de sus escritorios. ¿Será posible, compañeros? ¿Será posible hacer eso? ¿Y nosotros cómo nos encontramos como familiares? ¿Cómo vamos a ir a declarar hasta la ciudad de Lima? ¿Cómo vamos a ir a llevar nuestros testigos hasta la ciudad de Lima? Y las carpetas fiscales se lo han llevado. Es indignante que Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, maneje todo desde allá. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se ha visto eso? La fiscal de la Nación, a su antojo, está llevando. Nos manda aquí una fiscalía de derechos humanos, pero sin embargo no lo toma en cuenta. Cuando ya las investigaciones se están avanzando, simplemente ella decide llevárselos. Ha nombrado fiscales supuestamente especiales en la ciudad de Lima para que puedan hacer las investigaciones. Pero resulta que no tienen experiencia en derechos humanos. Entonces, ¿qué van a investigar? Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Qué es lo que van a investigar? Si el lugar de los hechos están aquí, el lugar de los hechos es el aeropuerto, donde nuestros hijos, donde nuestros familiares han sido masacrados. Y no les ha avanzado con eso, también se han ido a corretear por las calles, han matado en la calle Moquegua a tres personas más. Y en la puerta del casino a una persona más, que ha dejado a un niño en la orfandad. Entonces, desde Lima, ¿qué es lo que van a investigar? El lugar de los hechos es en el aeropuerto. Por eso pedimos que las carpetas fiscales regresen a la ciudad de Judiaca, que se investigue aquí, en el lugar de los hechos. ¡Fiscal de la nación! ¡Vergüenza nacional! ¡Fiscal de la nación! ¡Vergüenza nacional! La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. ¡Perú, te quiero! ¡Por eso te lo entiendo! Compañeros, lo que estamos viviendo aquí es una verdadera dictadura. Eso es lo que estamos viviendo, con leyes hechas por ellos y para ellos, con su nombre propio. Imagínense ahora, la señora Dina Boluarte nos va a gobernar desde Internet. Será posible virtualmente, por WhatsApp, por mí, por Zoom. Eso es lo que va a hacer. Y está bien, y se lo han aprobado. ¿Quién se lo ha aprobado? El Congreso corrupto. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Eso es lo que están aprobando, con leyes hechas por ellos y para ellos. Y lo que no vamos a permitir es que esto continúe. Lo que no vamos a permitir es que esto vuelva a pasar. Lo que ha ocurrido el 9 de enero ya no va a volver a pasar. Y por eso estamos aquí, y por eso todos reclamamos justicia. Para juntos decir, nunca más en la historia del Perú deben volver a ocurrir estas matanzas. Gracias. Bueno, fueron las declaraciones de una de los familiares de las víctimas del 9 de enero, que básicamente reiteró que en la región de Puno ya se percibe esa sensación de dictadura, debido a que, como manifestaba la familia de las víctimas. ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Que te recudia! ¡Vamos a escuchar! ¡Gracias! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! de los heridos y como de las víctimas se hicieron presentes el día de hoy en el marco de este paro seco básicamente ellos se movilizan exigiendo justicia para los familiares justicia para las víctimas como para los heridos de la masacre tras la represión policial que se ha registrado el 9 de enero en la ciudad de julieta los familiares de gabriel omar lópez amante justicia dina volvarte me asesinó enero edder jesús mamani lucia deja a mis hijos en la orfandad paul franklin mamania pase que es otra de las víctimas paul franklin eliot para la república hoy día usted ha asumido un discurso en frente a esta masiva concurrencia del magisterio y familiares y de los heridos y de las víctimas así es el día de hoy 30 de mayo estamos en una movilización justa creo yo porque no encontramos justicia a más de cinco meses de lo ocurrido no encontramos justicia por eso es que hemos salido al frente no a exigirle al gobierno que renuncie y que de un paso al costado y exigimos celeridad para nuestros casos que las investigaciones se lleven acá en el lugar de los hechos exigimos que las carpetas fiscales sean devueltas a la ciudad de juliaca para que las investigaciones se lleve aquí porque de lo contrario lo único que vamos a lograr es que se dilate el proceso lo único que vamos a hacer es entorpecer si bien es cierto ellos dicen no es de pana se va a llevar por vía por zoom pero sin embargo sabemos que en la región de puno el internet no está no es tan claro en el mejor momento que tú estás hablando se corta la señal y cómo vamos a hacer eso cuál es su nombre de usted mi nombre es rosa luke mamani familiar de este yo soy mamá de elliot cristian arizaca luke el joven asesinado el 9 de enero mi hijo estaba conmigo en el lugar de los hechos como a las cinco y media nosotros estamos pasando por ahí porque yo vivo en salida cusco me estoy yendo a mi casa y mi hijo regresa y llamarle a su tío ahí es donde le cae una bala por el cuello le cae una bala entonces este y por el helicóptero yo presumo porque ese día este la gente ha sido amedrentada la gente ha sido masacrada de una forma que que nadie se lo imaginaba es por eso que nosotros salimos al frente a decir a exigir justicia justicia por mi hijo porque él era un joven estudiante él no es un vándalo él no es un terrorista como como la señora dina voluarte dice no y también usted manifestó que hay una característica de que estamos viviendo en un periodo de dictadura si estamos viviendo en un en una dictadura por y por este gobierno genocida que nos han que nos han matado que han venido a masacrar acá a la ciudad de juliaca con haciendo leyes para ellos con nombres propios y por eso es que ahora han aprobado que la señora dina voluarte nos nos gobierne virtualmente la madre de eliot cristian una de las víctimas quien sería parte de las víctimas ejecuciones extrajudiciales no porque hay como su madre nos comentaba su hijo estaba caminando no formaba parte de las protestas sin embargo fue alcanzado por una bala a la altura del cuello bueno es el testimonio dramático y también quebra dramático de de una de las madres de las víctimas vamos a ver ahí se movilicen qué tal estamos para la república en vivo de la asociación de víctimas y somos afectados y somos esto de la asociación de víctimas y más bienes del 9 de enero comenten el proceso la investigación fiscal se viene se ha trasladado a lima y eso es lo que nosotros estamos dando a conocer nuestra voz de protesta porque la carpeta fiscal que comprendía que en la ciudad de juliaca se lo han derivado a la ciudad de lima que significa significa que las investigaciones lo van a hacer desde lima y también las diligencias de las declaraciones se van a realizar la vía virtual o van a tener que viajar a lima mira se están haciendo citaciones para que vayan a declarar a lima es un poco tedioso fastidioso para nosotros porque después de todo esta situación que hemos vivido nos ha afectado económicamente moralmente psicológicamente y encima nos piden que tengamos que ir a lima a dar nuestro testimonio entonces estamos reclamando de casa carpetas retornen a la ciudad de juliaca porque es acá donde se han dado los hechos acá donde se han suscitado y esas investigaciones tienen que darse acá en la ciudad de juliaca los asociados en esta en este grado son casi en su totalidad de los fallecidos y un buen número de heridos el señor samillán que es hermano del médico marco antonio samillán quien porta una de las banderas banderas del perú que también fue testigo de aquel día fatídico de aquella masacre del 9 de enero él lo mantiene o conserva esta esta bandera ensangrentada también con signos de los perdigones o bombas lacrimógenas Por eso Pérez Perú, te quiero, por eso te deje viejo Perú, te quiero, por eso te deje viejo Por eso te deje viejo ¡Abajo la genocida de Dinado Norte! ¡Abajo las pendepatrias del Congreso! ¡Abajo las pendepatrias del Congreso! ¡Abajo! ¡La sangre derramada! 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 ¡El pueblo comido! ¡Abajo será vencido! ¡El pueblo comido! ¡Parecer! ¡Abajo las vidas del Congreso! ¡Abajo! de el mexicano Bernardo Alonso, ahí del médico Amarantónio Sanillán, ahí vemos la fotografía de Nelson Rubén Pico Condori, también otras de las víctimas, Reinaldo Yacito, otras víctimas, Paúl Franco, una mamá, otra de las víctimas aquí, médico, son los familiares de las víctimas, familiares de los de Dios, protestan exigiendo justicia, y también el malestar por el hecho de que la fiscal de la Nación ha dispuesto derivar la carpeta de los tres que comprenden la investigación de las víctimas de la Nación, para la por el hecho de que continúe con la financiación de los dirigentes de la Nación, que es arbitraria, El confuso de... Es desarsitioso, no es tan insumible, no es tan insumible. El dirigente de la carpeta fiscal de la UNED, pues, Quienes temen que todas las licencias se deran a cabo en quien nadie le guste. Porque no, le busquen a la justicia por ahí para hacer una asesina. No dio la mayoría de los padres que quieren hacer, ¡Gracias por ver el video!